Y los panameños se beneficiarán con el efecto VIVA de la aerolínea de bajo costo VIVA Colombia, que permite conectar a las principales ciudades de la nación suramericana con ese país. La conexión entre Ciudad de Panamá y Bogotá, de la que se han visto beneficiadas 164 mil personas, permitió a la aerolínea reducir las tarifas en un 65% con respecto a las de sus competidores, un efecto que pronto podría expandirse a Centroamérica luego de que la aerolínea anunciara su llegada a Costa Rica en los próximos meses. La emergencia ha tenido que reducir sus tarifas mínimas en un 65%. Todo eso ha originado una estimulación del mercado, gracias al esfuerzo en tarifas de todas las aerolíneas liderado y presionado por VIVA Colombia y ha hecho que el mercado crezca un 25%, me refiero los vuelos a Bogotá más los vuelos a Medellín, esos dos mercados. Estamos lanzando un servicio nuevo que se llama Bloquea tu Tarifa y es que por solo 5 dólares por trayecto la persona pueda bloquear una silla en un vuelo específico a una tarifa específica mientras analiza con los amigos, busca hotel, etc. Durante 72 horas esa silla está bloqueada a esa tarifa para esa persona. Nosotros arrancamos la operación en agosto del 2014 con 4 frecuencias semanales a Bogotá, 4 frecuencias semanales a Medellín. A mediados de este año aumentamos a 7 y 8 frecuencias. Desafortunadamente a partir del 15 de agosto la operación ha sufrido un incremento sustancial en sus costos que ha hecho que se baje otra vez la demanda y se baje la ocupación de los aviones. Gracias. Gracias.